Buenas gente, bienvenido, estamos en un nuevo video Como verán, estamos hoy en mi casa, acá Como verán, yo estoy grabando acá en una tableta Bueno, les voy a enseñar mi casa Como verán, esta es la casa de mis papás No, esta es mi casa Acá está la tienda de mis papás, el cuarto Entonces, nos vamos a otros habitantes Estamos acá Como verán, estamos acá En el interior de la cacería En el apartado donde hacían mis papás Pero bueno, ya no hay Ok Vamos a ver Acá está la tienda de mis papás En el interior de la cacería Por la cacería del pan Acá nos está pasando Acá está rotando la mía Y acá Como ver, aunque esté fácil Por favor, suscríbanse Y denle like Este video, gracias